Aquí la información breve del mundo de las telenovelas, continuarán las pruebas para completar el elenco para la nueva versión de la telenovela Simplemente María. En cuanto a los galanes protagónicos es momento que no se confirman los nombres, pero según rumores están muy fuertes Andrés Palacios, Brandon Peniche y Ferdinando Valencia. Mientras tanto el productor Nacho Sada ya busca esta semana a la villana que le hará la vida imposible a la protagonista María, el personaje interpretado por Claudia Álvarez. Y bueno, dos actrices especialistas en maldades hicieron la prueba y ellas fueron Arlette Terán y Marta Julia. ¿Quién formará parte del elenco de Simplemente María? Lo sabremos muy pronto. Hace aquí la información, dejen un comentario, suscríbanse al canal, compartan este video. ¿Quieres tener la información al momento? Síguenos en Facebook como Alejandro Z Show o Alejandro Z Radio, dale like, dale me gusta a la página y estarás informado al momento. O bien, ¿tienes Twitter? Sígueme en Alejandro Z Radio, dame follow y yo también te daré follow, así que agréganos a esa red social. O bien, suscríbete al canal, dale click en suscribir y así estarás informado al instante. Alejandro Z Radio, una red de información de espectáculos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!